Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia han desarrollado una nueva técnica para sensores fotónicos de alta sensibilidad. Entre sus aplicaciones podría facilitar la detección precoz de diferentes enfermedades, así como de amenazas biológicas. Lo que nos permite esta técnica es que cuando tengamos una concentración muy baja del analito a detectar o un analito con una masa molecular muy reducida, que el mecanismo por el cual se realiza la detección en el sensor fotónico provoque un gran cambio de índice de refracción, que es lo que nosotros podemos detectar. Entonces sería como un método que permite amplificar esa detección que se hace de ese analito con muy baja concentración o muy pequeño, para que provoque un gran cambio que sea más fácil de detectar y nos permita tener una mayor sensibilidad. Los investigadores trabajan actualmente en su aplicación en dispositivos de diagnóstico precoz de distintos tipos de cáncer en el marco del proyecto europeo Safely. Mediante el uso de esta técnica de detección se llevará a cabo una identificación con alta sensibilidad de los niveles de biomarcadores de tipo micro ARN en una pequeña muestra de sangre del paciente. Lo que haríamos es usar esta técnica para detectar unos marcadores llamados micro RNAs, que son cadenas de ARN muy cortitas, con una masa molecular reducida y en concentraciones muy bajas. Utilizar esta técnica para que hagan una amplificación de esa detección y poder detectar esos marcadores en la sangre del paciente y poder determinar si tiene un determinado tipo de cáncer o no. Entre sus principales ventajas, esta técnica permite obtener sistemas de análisis con una elevada sensibilidad. Además, detecta de forma directa analitos con masa molecular reducida y sin necesidad de PCR, lo que reduce costes y tiempo. Con la técnica que proponemos nosotros, te evitarías ese paso de PCR, que ahorra costes, ahorra tiempo y ahorra sencillez en el manejo. Simplemente sería coger la muestra, hacerle una proteolisis para eliminar proteínas y, bien, sería la detección directa. Patentada por la Universitat Politècnica de València, la técnica podría aplicarse también en la monitorización de contaminantes medioambientales. Patentada por la Universitat Politècnica de Valencia, la técnica 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 de Valencia, la técnica